¡Un colestero! ¡Te voy a matar! ¡Oh, cerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con nadie? ¡Gracias! ¡Detroz de ti, imbécil! ¡Soy cerdo! ¡Soy cerdo! ¡Soy cerdo! ¡Soy cerdo! Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 What are you buying? Come back any time. 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 Welcome. Come back any time. 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 ¡Gracias! 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 He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Hmm. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was... he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas- or this stupid cult I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen. Un ejemplo para la evidencia. Parece que es uno de los pocos que Sadler realmente confía. Traciendo a él y obtener mis manos en el ejemplo no es difícil. No me preocupa que el culto va a tomar su escape. Tengo que seguir guionando esto si quieres que sea más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Put your hands where I can see them. Sorry, but following a ladies lead just isn't my style. Put them up now. ¡Suscríbete al canal! 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 Entendido. Y ese gobierno de los Estados Unidos, Leon... Si te encuentras con él, no podemos dejarlo interferir con nuestros planos. Él no tiene idea lo que está pasando. Él no tiene nada que se preocupa. Él es un salvador de la ciudad de Raccoon City. Podemos hacerlo sin la distracción extra. Llegué. Leon... Cue rules alemanes en la ciudad. Laâritabernante. De emergioni excepciones. Tira par 1 La Gracia terienda. El centro de la 39a. ¿Ya는데요? Gracias por ver el video.